Bueno, vamos a publicar esto. Ya lo arreglé un poco, ya le puse más cosas. A ver si me lo paso la primera, ¿no? Tomo el camino difícil. Ahí está la parte difícil. Este está súper fácil. Y muy divertido. Y eso es todo. Ya le cambié el nombre y ya le corregí las líneas de meta. Ahí está el... Ah, no, el código aún no sale. Ahí está el nuevo código. No. No.